Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta video bienvenida para la asignatura de mantenimiento sistemas de dirección, suspensión y frenos. El objetivo de esta videoconferencia es presentarles el aula, las fechas, el programa, el planteamiento y definir las reglas necesarias para lograr el objetivo que tenemos en común y es construir unas competencias particulares. Entonces, básicamente la asignatura de mantenimiento de sistemas de dirección, suspensión y frenos tiene una importancia en el sentido de que estaríamos hablando de sistemas de seguridad dentro del vehículo. En ese orden de ideas, la verificación, el ejercicio de planeación, programación y ejecución de las tareas de mantenimiento de este tipo de subsistemas son fundamentales, siendo coherentes con la responsabilidad de estos mismos subsistemas. Según la recomendación de la ISO, que soporta a los fabricantes de autopartes, los sistemas de seguridad requieren trabajar con una MEF de proceso y de diseño, en donde se hace un análisis de modo de falla, en donde se evalúan los diferentes procesos que transforman la o las piezas que conforman este conjunto. Estamos hablando de la suspensión o del conjunto de los frenos, aunque, por ejemplo, las suspensiones neumáticas hoy están haciendo un mix entre suspensiones y frenos y los sistemas de dirección. Bien, básicamente van a encontrar ustedes cuatro módulos. La equidad didáctica, un módulo uno, sistemas de dirección, suspensión y frenos, en donde trabajamos los sistemas de dirección. En el segundo, los averías más comunes, el sistema de suspensión del automóvil y el último, evaluamos sistemas de frenos. Esta es una asignatura de tres créditos académicos que dura seis semanas y que acaba de abrir el pasado, el pasado 16 de abril. Estas fechas están erradas. Vamos a dejarlo bien. Vamos a explorar los módulos de manera juiciosa. Entonces, tenemos la guía didáctica con los tutoriales Canvas, en donde hay videos que nos recuerdan cómo usar la herramienta, la plataforma de manera eficaz, cómo se entregan tareas, cómo se ven las notas, cómo se participan en foros y cómo se accede a la biblioteca o en medio virtual. Está el foro de presentación y socialización. Yo los invito, aprovecho este escenario para invitarlos a que participen activamente. Aquí me presento. Les presento una fotografía mía y les cuento cuáles son los horarios en los que yo telefónicamente los puedo atender en el 546-06-00, extensión 14. Vamos a dejar aquí la 1480. Vamos a hacer un cambio. Entonces, de una vez lo oficializo en la asignatura, en el aula, en función de demorar la respuesta a quien la necesite. Este foro está desde el pasado 16 hasta el 22 de abril. Es importante que participemos porque va a permitir que no solo entre ustedes y yo nos conozcamos, sino que además entre ustedes construyan, empiecen a construir redes. No solo pensando en las asignaturas, definitivamente en una vida, en todos los aspectos de la vida necesitan tener contactos que le permitan avanzar en algunos aspectos. Entonces, vamos aquí a oficializar la extensión 1480. Bueno, bien. Por otro lado, vamos a revisar el resto de la guía didáctica. Está el diseño curricular en donde se esbozan, se dibujan todas las competencias, todo el ejercicio y cuáles son las actividades de cada uno de los temas y subtemas que se afrontan en la asignatura, dándole coherencia al programa. Y está de golpe lo más importante en esta videoclase, es el plan de formación y cronograma de actividades. Quiero mostrarles que todas las fechas de todos los ejercicios de los tres módulos están definidas. ¿Ok? Si yo entiendo que alguien se puede enfermar y que tiene una incapacidad, entonces si se presenta ese ejercicio me lo envían para solicitar autorización al coordinador del programa, se pueda abrir un espacio en el tiempo para permitir que suban una u otra actividad. Por lo demás, muy difícilmente se presentarán cambios o modificaciones en el programa. Quiero ser claro en el sentido de que ya las fechas están dadas, ya los porcentajes de todo lo que hay que hacer están definidos. Entonces, hay un encuentro sincrónico, tiene fecha del día de hoy, corresponde con esta videoclase, en donde les cuento al respecto de esas normas que se están definiendo y socializando. Por otro lado, está el foro de presentación y socialización, que ya lo vimos, que está entre el 16 y el 22 de abril, y una actividad diagnóstica que tiene como objetivo medir si de los temas que vamos a tocar, pues ustedes tienen un determinado conocimiento, en función de que si tienen un conocimiento medio o alto, pues no vale la pena repetir lo mismo, sino que por el contrario lo que buscamos es ofrecer el módulo 1, sistemas de dirección del vehículo de carga pesada, tiene dos actividades, la primera entre el 16 de abril y el 22 de abril, al respecto de la identificación de los componentes de los sistemas de dirección, suspensión y frenos, que tienen un peso del 15% sobre el alto final. El próximo sábado 21, se va a realizar la videoclase sistemas de dirección de los vehículos de carga pesada, y entre el 23 y el 29 de abril, vamos a construir la siguiente actividad, en donde cada uno de ustedes va a construir una infografía sobre el método adecuado del uso de los neumáticos en un vehículo de carga pesada, orientado hacia los sistemas de dirección, ¿de acuerdo? Es importante que tengamos en cuenta cuáles son los componentes de los sistemas de dirección, ¿cierto? y cómo son capaces de afectar positiva o negativamente en el consumo de la vida útil de los neumáticos. Bueno, arrancamos el día 30 de abril. Estaremos arrancando el módulo número 2, averías comunes y reparaciones del sistema de suspensión del vehículo de carga pesada, en donde la primera actividad, entre el 30 de abril y el 6 de mayo, es sobre la identificación de las averías en el sistema de suspensión. Bueno, el 5 de mayo, bueno, esta fecha de una vez la vamos a editar. Vamos a hacer un cambio acá. Porque conseguí hacer una videoclase sobre suspensiones neumáticas. Y ese video lo vamos a hacer el 10 de abril, o sea que a más tardar yo lo tengo que estar subiendo, perdón, en mayo. El 10 de mayo, o sea que lo tengo que estar subiendo el 12 de mayo. ¿De acuerdo? El 6 de mayo, listo. La siguiente fecha va del 7 de mayo. Y como el 14, el lunes 14 es festivo, hasta el lunes festivo 14, se recibiría en la plataforma entregas. Arrancando el día 15 de mayo, el módulo 3, averías comunes y reparación de los sistemas de frenos. Con la primera actividad de identificación de los tipos de sistemas de frenos entre el 15 de mayo y el 22 de mayo. Una videoclase a realizarse el 19 de mayo sobre sistemas de frenos de vehículos de carga pesada. Y una evaluación final entre el 21 y el 27 de mayo. ¿De acuerdo? El cierre de la asignatura se realizará el 9 de junio, de tal manera que después de la semana del 27 de mayo, a más tardar el 2 de junio, deben estar muy claras las notas, tipo 30, 31 de mayo, les estaré enviando un anuncio, un correo, indicándoles que por favor verifiquen todas las notas, y para hacerlas oficiales a partir del 2 de junio, haciendo el cierre final del aula por tarde del 9 de junio. Bien, en ese orden de ideas, les repito que es súper importante cumplir con las fechas planeadas de entrega en función del ejercicio. Bien, entonces las entregas que califican son dos para el módulo 1, una que cierra el 22 de abril, otra que cierra el 29, cada una con el 15%, dos para el módulo 2, cada una con el 15%. Revisemos las fechas límites, para que coincidan pues con lo que ya se ha socializado. Sí, perfecto, sí, perfecto, del 30 de abril al 6 de mayo. Y la siguiente, del 7 de mayo al 14, sí, está perfecto, está perfecto, listo. Ok, en cada uno de los módulos está la información correspondiente al material de estudio, y además lo acompañamos de un material recomendado y aquí es donde entra en las bases de datos de la biblioteca UMB. Entonces, por ejemplo, aquí se recomienda en el libro buscar el libro titulado de circuitos de fluido, suspensión y dirección electromecánicos en vehículos de dominguez. Entonces, vamos a tomar ese título y lo vamos a buscar en el libro, a manera de hacer un ejercicio de cómo es el uso adecuado de estas bases de datos. Entonces, no nos vamos a buscar como palabra clave ni como título ni como autor en el UMB buscador, sino vamos a ir directamente a la base de datos y libros, en donde primero que todo hay que ver un tutorial que dura 5 minutos, 6 segundos, donde nos explican cómo utilizar esta base de datos en particular. Supremamente importante. Base de datos con más de 82.000 títulos en línea de todas las áreas del conocimiento y en español. En ese video nos explica cómo se debe crear un usuario para después ingresar la base de datos y ser capaces de descargar libros por 1, 7, 14 o hasta 21 días. Entonces, vamos a copiar el título, le damos clic en buscar, mirelo aquí, lo encontré de una. Damos clic sobre ese documento, lo podemos ver, ver el libro completo. Aquí podemos acceder al documento completo, pero lo podemos descargar. Para lo cual me va a preguntar que debo iniciar sesión con mi usuario. Yo ingreso mi login y mi usuario y mi login. Y ahora sí puedo realizar la descarga. No me dice que instale ese software. Ya mi máquina reconoce que está instalado. Bueno, si es la primera vez, en dispositivo le voy a preguntar que si usted está en su máquina personal o si requiere subirlo a una nube. Lo ideal es que usted esté en su computador. Después le pide instalar un software particular, un Adobe Acrobat, que es el que administra ese préstamo de los tantos días. Y después viene la pregunta en donde le indica. Por ejemplo, aquí me está diciendo que yo tengo ya descargado ese libro y que vence en 6 días y 19 horas. ¿De acuerdo? Aquí, básicamente, si nunca lo hemos descargado, le damos clic para escoger si lo queremos por 1, 5, 7, 14, 21 días. Digitamos Enter. Se descarga el libro. Lo abrimos con el software de Adobe Acrobat, que es la versión de Adobe que bajamos acá. No es propiamente un Adobe Acrobat. Y utilizamos el libro por ese número de días que seleccionamos con anterioridad. ¿Qué ventaja tenemos? Que estamos accediendo a una biblioteca a cualquier hora del día o de la noche, de domingo a domingo, 24 horas al día, 365 días del año. Los invito a que utilicen este recurso de la mejor manera posible porque es bien interesante, es bien importante y está construido así para ustedes, para nuestros estudiosos. Bueno, la asignatura tiene un chat que está abierto para todas las dudas, preguntas que tengan. Entonces, aprovecho a invitarlos para que utilicen para realizar preguntas. Mi objetivo es darle la respuesta más próxima al respecto del ejercicio y solo me queda darle la bienvenida en función de lograr los objetivos de la asignatura. Estimados estudiosos, muchas gracias, un buen día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.